Bienvenidos y bienvenidas queridos y queridas pirrinautas a un nuevo video más Bueno gente, estoy yendo a buscar la tarjeta verde Saben que ando con el permiso extendido, porque tenía fecha de ayer 3 de septiembre Voy a buscar el viernes la tarjeta a ver si estaba y no estaba ¿Qué pasa? No hay plásticos, no hay plásticos para entregar tarjetas Pasa como me pasó en la tarjeta, la tarjeta de crédito, que no había plásticos Por eso tardó y pasa con las tarjetas verdes y todo tipo de plásticos que vengan de afuera Por el tema de la importación Igualmente tengo el papel, el permiso para andar durante 30 días más Para la policía, que está parando mucho, policía y tránsito, tenés que mostrarle la tarjeta Vamos a ver si ya está, gente También les quería comentar estos días que fui hasta Didi Que está ahí en Loyola 501, acá en Cava Y bueno, ya tengo Didi También tengo Indrive, pero bueno, tengo que cambiar algunos datos ahí en Indrive Didi ya lo tengo para laburar No es mi idea llevar gente, la verdad que como ustedes pueden ver en las filmaciones y eso El tráfico es complicado, obviamente hay mucha gente que labura de Didi Y dice que está haciendo sus buenos mangos Pero me parece que es poner mucho, es exponer mucho capital al día a pasar algo y todo No obstante yo quiero probarlo, por ahí en un horario más tranquilo Para ver cómo es la experiencia, para traérselas a ustedes y contarles un poco cómo es Tiene una política de referidos y también tiene una política de premios bastante interesante Luego de hacer algunos viajes, tiene un mapa bastante interesante Es una app que yo la he prendido para ver cómo anda y tira muchos viajes También tengo que ver si son solo personas o también paquetes Que si es paquetes está bueno Agarrar los días de promoción A encargo en los paquetes Tengo que ir a buscar la tarjeta hasta la otra punta Esperemos que esté Porque bueno, el registro de motos El B está en la calle Estados Unidos Espero que no me doble este Tenía puesto el guiño Bueno Está en la calle Estados Unidos Allá en el bajo, lo que es acá en Capital En el bajo, bien en la otra punta Son como 10 kilómetros Ahí vas y bueno, golpeas la puerta porque está cerrado Se maneja con sistema de turnos generalmente Abajo golpeas la puerta y preguntas a ver si está la documentación ¿Viste? Cuando sales de la agencia a la moto Bueno, ya saldría con todos sus papeles Y uno paga una transferencia kilométrica y abultada Para que te traigan todos los papeles Y sin embargo faltan la mitad de las cosas A veces, bueno, los gestores se atrasan y todo Por temas burocráticos Y suele tardar Por eso es la entrega de la moto Yo tenía la entrega de la moto a los 10 días Y tardó como un mes Por eso estaba medio julepeado Julepeado Julepe 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 Que palabra vieja, Dios mío Se dificulta hacer un video acá, eh Te cortan los semáforos Es un quilombo el tráf Es difícil filtrar porque están uno pegado con el otro Mica fácil, eh Siempre es fácil, che Ah, mirá lo que es allá, ve Allá arriba O sea que tenés que pasar las primeras cuadras de 11 Para después agarrar las más livianitas Allá arriba Cerca de Callao O sea que hay mucha doble fila Al pedo Un día tendríamos que salir a la calle y contar Las doble filas Creo que no alcanzarían los números igual Colchones Noni noni Y claro, como vas a pasar si hay un camión Tremendo camión estacionado a la derecha En doble fila Una camionetita va Pero que tiene una caja enorme Dos pasos y frenar Ve al Mionca que vaya adelante de cliva ¿Se le cae la piedrita esa? Mirá como vienen las piedras Mirá como vienen esos cascotes Que peligro, papito Llega a salir de ahí un cascotazo de eso Que deja, me deja medio idiota Más de lo que soy Todo muy lindo, ¿no? Santelmo, los adoquines Lo pintoresco Lo pictórico Es más o menos Pero me vengo clavando cuatro No, nueve cuadras de adoquines Siempre me olvido que he estado usando adoquines Mirá que buen mural del Diego Bueno, no parece el Diego Barrio de tango este Barrio de guapos Están caminando tauras por acá, ¿eh? Che, que lindo que está esto por acá, ¿eh? Lástima que... Bueno, tenemos a los adoquines Los adoquines lo que hacen básicamente es Rompen todos los autos y las motos Obviamente el adoquín no estaba pensado Para que circulen autos y motos, ¿no? Obviamente había carretas antes Igual las carretas, esas ruedas que tenían De madera y fierro Debía pegar duro, ¿eh? Falta menos Ya falta menos Ad adoquines O día de semana por acá está tranquilo El tema es los domingos Los domingos es bueno Hay mucha gente Mucha feria Mucha cosa Pero bueno No deja de ser lindo Pintoresco el barrio Es pasando acá al bajo O sea, pasando la... El paseo Colón Valga la redundancia ¿Qué te hicieron, Axel? El otro día pensé que era acá Dije, el registro de moto de acá no Esto es el... El UPCN Este... Qué edificaciones, ¿eh? Qué bárbaro Estamos llegando Estamos llegando Vamos que estamos llegando Acá no es Es acá En esta esquina Gente Acá en esta esquinita Vamos a ver Si lo logramos Si lo encontramos 346 minutos más tarde No voy a mostrar mucho los datos La verdad que, bueno Tardó Más de un mes Pero bueno Acá lo tenemos Habemos plástico Bueno, gente Hasta el próximo video Puede llegar a ser de DIVI o Cabify Veremos